Con su venia, presidenta. Adelante. Nuestra historia está marcada por hombres y mujeres valientes que forjaron en nuestra nación con sus sacrificios, con sus aportaciones, con sus talentos, una vida llena de historia y retos, como lo fue la vida de Benita Galeana nacida en el estado de Guerrero. Una mujer que dio una gran lucha social y que hoy sigue en vigentes sus ideales. Tuvo una vida muy dura, desde muy niña conoció de cerca la violencia y la pobreza. Encarcelada por sus ideales, escritora, activista, feminista, gran oradora, mujer de entrega, su ejemplo nos invita a creer. A creer que en México existe un llamado para seguir construyendo acuerdos ciudadanos que nos permitan acceder a vivir en un estado de derecho. Todos los días millones de mexicanas y mexicanos se levantan para defender y trabajar por sus familias. Estamos aquí todos en pie de lucha ante nuestros grandes enemigos que siguen siendo las desigualdades sociales, la corrupción, la discriminación, la violencia causada por la delincuencia, la desunión nacional por factores políticos ajenos a nuestros retos cotidianos. Nuestros niños mexicanos han nacido en un país magnífico. Por ellos debemos de seguir trabajando juntos para erradicar de nuestra cultura la violencia hacia las mujeres, para lograr el tránsito de nuestro sistema educativo a uno de vanguardia mundial en donde se vive un respeto a la dignidad humana, para aprovechar la geopolítica mundial que hoy ha puesto a México en una situación privilegiada para nuevas inversiones internacionales de amplios espectros, para juntos, unidos con la fuerza de la sociedad civil organizada, de las instancias de gobierno, construir un gran muro que aleje para siempre a la violencia de nuestras familias. Ayudemos a los mexicanos que han tenido que abandonar sus hogares y salir corriendo de sus casas por miedo a verse lastimados por el crimen organizado. Benita Galeana es celebrada como una luchadora social, pero hoy mujeres como ella son perseguidas. Aquellas mujeres que se atreven hoy a alzar la voz, a denunciar los abusos, a salir a las calles, a exigir sus derechos, son amenazadas e insultadas desde Palacio Nacional. Antepongamos el futuro de México, antepongamos el futuro de las mujeres, busquemos juntos soluciones reales para lograr la paz, esa paz verdadera que México necesita, porque el mexicano no es el enemigo del mexicano, es su hermano. Es cuanto, presidenta. Gracias. 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 Gracias.